¡Wow! Me alegro mucho de que estés aquí. Baila con la increíble lista de reproducción de nuestras mejores canciones solo para ti. Corre, 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 el cochecito rojo. El cochecito rojo viene y va. Corre, 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 el cochecito rojo. El cochecito rojo viene y va. Brom, 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 brom... ¡Prom, prom, 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 prom! Por la colina baja el cochecito rojo, el cochecito rojo baja sin parar. Por la colina baja el cochecito rojo, el cochecito rojo baja sin parar. ¡Prom, prom, 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 prom! Haciendo mucho ruido el cochecito rojo, el cochecito rojo trutututú. Haciendo mucho ruido, el cochecito rojo, el cochecito rojo, trutututu. "'Dulces", dulces, 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 dulces redues. Dulces, 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 dulces. Soy una mosca muy golosa, dulces, soy una mosca muy golosa, dulces, me bebo la sopa, estoy como loca, soy una mosca muy golosa, dulces, 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 soy una mosca muy golosa, dulces, 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 soy una mosca muy golosa, dulces, 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 dulces Soy una mosca muy golosa, dulces, test. Por la mantequilla me acerco a tu carilla. Soy una mosca muy golosa, dulces, test. Por la mantequilla me acerco a tu carilla. Soy una mosca muy golosa, dulces, test. Dulces, 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 test. Dulces, 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 test. Soy una mosca muy golosa, dulces, test. Soy una mosca muy golosa, dulces, test. Comiendo las migas me lleno las tripas, soy una mosca muy golosa, Dulces Cés. Dulces, 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 dulces. Soy una mosca muy golosadulcestes Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosadulcestes Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosadulcestes Dulcestulcestulcestulcestes Dulcestulcestulcestulcestulcestes Cés, Cés, Cés Cés, Cés, Cés Mamiendo sus colas Hacen muu las vacas Hacen muu las vacas Hacen muu las vacas Hacen muu las vacas Y ahora un rey sin parar Hacen muu las vacas 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 ¡Gracias!